Amigos, ya estamos de regreso aquí a La Chica Deportes. Ahora vamos con el segmento de jugador de la semana. Amigos, aquí nos encontramos con Yunus Kimaya. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me siento bien, gracias a Dios. Cuéntame experiencia aquí lanzada en República Dominicana, en la Liga Invernal, donde se supone que es una de las ligas con más talento, igual que en grandes ligas. No, lanzarla aquí es una gran experiencia, ¿no? Ya yo había estado aquí años anteriores. Y yo siempre he dicho que para mí, después de las grandes ligas, esta es la liga más fuerte. Y nada, me siento contento y orgulloso por pertenecer a este equipo y contento de estar aquí en la República Dominicana. Y te ha ido muy bien ahora mismo. Leí por ahí que lo que ha sido la clave para ti es el slider. Sí, sí, gracias a Dios ya mis brazos los pude, ¿sabes? Estar en buena forma, la preparación de todos los días. Y mi viejo amigo, el Slayer, como bien dije en la entrevista, ya lo tengo de nuevo de vuelta y es lo que me ha ayudado a fortalecer mi rete en los otros lanzamientos. ¿Situación contractual ahora mismo? Sí, ya tengo varias ofertas. Todavía no estamos decididos, pero ya, si Dios quiere, pronto estaremos firmando y Dios quiera que no me paren para poder seguir lanzando aquí con los tigres. Estamos en tiempos de Navidad. ¿Cuál ha sido el mejor regalo que has recibido? Bueno, el mejor regalo que has recibido es que viene otro niño en camino y para mí eso es una bendición, ya que tengo, con este va a ser el tercero y qué mejor regalo que Dios te dé que otro niño. Fuera del béisbol, ¿tienes algún hobby? Sí, sí, yo tengo muchos hobbies. Me gusta jugar, ¿sabes? Voy al casino, me gustan los gallos y ya mañana estamos en una pelea bien grande y me gusta divertirme, siempre saco un chancecito para mis hijos y en lo que a ellos les guste yo trato de compartir con ellos. ¿Y tienes suerte en los casinos? Bueno, hasta ahora no tenía ninguna, pero bueno. Siempre voy viendo, pero bueno, tú sabes, no juego mucho, solo que para botarle el golpe, como digo yo. Si te pudieras pasar un día con una persona famosa, ¿quién sería? Bueno, Jailo, sería Jailo, ya que se voy a admirar a ella y Wisin, que son los artistas míos favoritos y ojalá algún día se me dé la oportunidad. ¿Te tirarías a la música, puede decir, ya cuando te retire? No, ojalá, tengo algunas cositas hechas por ahí, yo pienso que tengo tres temas y lo que no he tenido el tiempo de grabar, pero siempre he querido venir aquí a hacer algo, pero por ahí hay algunos videos y hay algunos programas y he cantado y eso, pero todavía no he tenido el tiempo de grabar los videos, pero ya eso viene por ahí, si Dios quiere. A ver, tiranos algo, un pedacito de algo. Ya estoy improvisando directamente el play, estoy rapeando, con mis favoritas las estoy echando. Un, dos, tres, se fue. Se fue, así mismo se fue, muchísimas gracias. Bueno, mi gente, ya hemos llegado al final del programa, muchísimas gracias como siempre por estar en sintonía conmigo a través de Dominican View, aquí en la República Dominicana a través de Super Canal Caribe, también Vega TV y todos los que me siguen a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por el apoyo, como siempre. Espero que tengan una muy, muy buenas noches y los veo en la próxima entrega de La Chica Deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!